Anuncia Cuella de aflorar Que ha nacido el Redentor La tierra, el cielo y el mar Palpitan llenos de amor La tierra, el cielo y el mar Palpitan llenos de amor Pide el alma, cese tu pena Calma tu angustia por Dios mayores Cuella de infección, la noche buena Los reyes pavos y los pastores Luz en los valles, blancos porteros Hay regocijo en la cabaña Y los domillos, y los romeros Llenan de aroma nuestra montaña Para esas palmas fuertes Más se ve 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 ¡Bravo!